Aquí tenemos nuestro detector de humo, que es muy importante tener en casa, sobre todo si tenemos calefacciones. Y nos viene con esta pletina, que separaremos así, fijaros, para si lo queremos imantar. También lo podemos poner con los tornillos, y si no, pues nada, lo pegamos a la pared, una parte al detector, que iría aquí, y esa otra parte a la pared. Entonces luego, con estos tres imáncitos, lo podemos quitar fácil de la pared, ¿veis? Pues lo vamos a poner. Esta tapita tiene posición, tiene aquí una rayita, que pondremos con esta otra que viene por aquí también, ¿veis? Aquí hay una rayita, y aquí tiene otra posición ahí, giramos, cerramos, giramos para la derecha, o izquierda. Y con esta chismita, on, off, lo encendemos aquí. Entonces, lo observáis, hay una cosita aquí negra, ¿lo veis? Le damos a la izquierda para on, off, y la derecha para on. ¿Veis? Acabo de escuchar un pitido, y vamos a hacer el modo test. Entonces, nos va a dar unos pitidos conforme, ahí lo tenemos, ¿veis? Tres, y ahora no lo puedo hacer, y quiere decir que ya se ha encendido y activado. Lo podemos cerrar, y hagamos unas pruebas. Cerramos, posición, la clavijita esta. ¿Veis? Onde estaba, dónde estaba, dónde está otra vez, giramos, y listo. Y ahora cojeremos esta parte, quitaremos el adhesivo. Adhesivo, mucho cuidado, y lo pegaremos, ahí. Lo podríamos haber quitado, y así también lo apretamos mejor. Y ahora esta otra parte, es la que pegaremos en la pared, y así los podremos poner y quitar cuando queramos. Pues vamos a pegarlo ahora a la pared. Bueno, en principio lo vamos a probar aquí, en esta pared. Tiene que estar mínimo a 30 centímetros del techo. Que ya lo he medido está a 45, y también de la otra pared lateral. Entonces es un lugar adecuado. Pegaremos la chapa imantada, y luego lo acoplaremos. Y ahora la prueba de humo. Ahí tenemos cómo funciona la prueba de humo. Y quitará seguido, hasta que desaparezca el humo, o hasta que actuemos sobre él. En el momento que desaparezca la causa que lo hizo saltar, pues parará de quitar. Los decibelios son altos, con bastantes sordedores, con lo cual vamos a hacerlo parar, y ya se ha parado. ¿Visteis? Pues nada, bastante efectivo, y nada, aconsejable para tener en casa siempre por lo que pueda ocurrir. Bueno, ¿habéis visto un parpadeo que ha dado ahí? Parpadea diciéndonos que está funcionando correctamente. Pues nada, ahí lo dejamos. Parpadeo. Parpadeo. Parpadeo.